Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo, servidor Cristian Vargas Teño y hoy estamos con una gran mujer, una gran guerrera, una gran profesionista, nuestra amiga Adara Maite Pérez Sánchez y bueno, con dos cuestiones fabulosas en este mes de septiembre y ya estamos ahora sí que empezando esta nueva etapa, esperemos que a todos nos vaya bien con esta cuestión de la salud y primero que tú, antes que nada, saludar a todos los ofrendientes que siempre están en las redes sociales ahí, así que dándonos like, siguiendo estas transmisiones. Queremos mostrarles hoy en exclusiva, que nos permite Adara, esta medalla que se le otorga el senador Ricardo Mordeal hace un mes en el Senado de la República y pues bueno, esta es una exclusiva que apenas les estamos mostrando y decirles que nuestra gran guerrera este 28 de agosto cumplió 10 años de edad, es una excelente noticia para todas las redes sociales y aquí le estamos dando esta gran medalla que se le otorga en el Senado de la República por el senador Ricardo Mordeal. Se les acerco un poquito para que la vean. Pues es un logro, no más que un logro, es para esta gran guerrera y también para, yo creo que para todos los mexicanos sentidos orgullosos que tenemos una excelente mexicana que nos está representando en todas partes del mundo y qué mejor tenerla aquí presente, de hecho pues ya felicitarla por dos cosas importantes, por todo lo que ha trascendido en su vida, por esta gran medalla y también por la tercera ocasión que es su cumpleaños, en estos días, la semana pasada cumplió 10 años nuestra amiga Adara Maité Pérez Sánchez. ¿Alguna cuestión a este Adarita que quieras decirle a los jóvenes, a los niños para que sigan tu camino, para que sigan tus pasos, para que sigan tus consejos, también para que sigan tu calidad de vida? Porque es muy importante estar siempre estudiando, estar siempre con los valores que te den en tu casa, con los valores que tienes en la calle, con tus amistades, con tus contactos, con tus amigos, ¿qué les quisieras decir, Cheparita? Que sigan tus sueños y que sigan tus sueños. Adelante, eso es lo más importante, siempre también se los han dicho a muchas personas importantes, sigan sus sueños, primero sepan qué es lo que quieren para que puedan llegar a ellos. Y por un amigo, su vez es exclusiva, su amigo y seguidor Cristian Vargas, junto con nuestra gran guerrera, Adarita, nos despedimos y estamos en contacto con ustedes. Hasta la próxima.